¡Arriba los técnicos! ¡Y arriba los nudos! ¡Y arriba los técnicos! ¡Quiero ver lucha, cabrones! ¡Otra! ¡A dónde? ¡Ah chinga, papá! ¡Tómame, tómame! ¡Ahhh! ¡Qué chingaste! ¡Eso! ¡Otra! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo muere! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, sapito! ¡Venga, sapito! ¡Venga, sapito! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Échale al perro! ¡Ay, perro! ¡Chíngate, 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 perro!